Histórica visita de Joe Biden a Tulsa, Oklahoma. El demócrata se convirtió el martes en el primer presidente estadounidense en conmemorar personalmente una masacre racial ocurrida hace un siglo en esta ciudad del centro-sur del país. La única manera de construir un interés común es verdaderamente reparar y reconstruir. Vengo aquí para llenar el silencio, porque en el silencio las heridas se profundizan. Y a pesar de lo doloroso que es, solo en el recuerdo sanan las heridas. El 31 de mayo de 1921, un joven afroestadounidense fue detenido tras ser acusado de agredir a una mujer blanca. Un grupo de hombres de su comunidad salió a defenderlo, enfrentándose a cientos de manifestantes blancos. Se produjeron disparos y los afroestadounidenses huyeron al barrio de Greenwood, conocido como Black Wall Street, por sus prósperos negocios. Al día siguiente, los blancos saquearon e incendiaron negocios y casas, en hechos que historiadores estiman dejaron 300 muertos y 10.000 personas sin hogar. Creo que es un mensaje importante reivindicar el valor de las vidas negras y conmemorar algo, una tragedia tan horrible y decir nunca más, ¿sabes? Nunca más. El lunes, el alcalde de Tulsa, George Bynum, se disculpó formalmente por la incapacidad de la ciudad para proteger a la comunidad en 1921. Biden, muy popular entre los afroestadounidenses, ha prometido impulsar leyes para combatir el racismo, tras un año marcado por el movimiento Black Lives Matter. El presidente anunció el martes medidas de ayuda económica para este sector de la población, para facilitarles la adquisición de sus propias viviendas o la creación de sus propios negocios. Gracias por ver el video.